Ahora, situaciones que favorecen el uso de determinados fármacos en determinadas situaciones. Por ejemplo, el uso de diuréticos teacídicos en hipertensión sistólica aislada en ancianos, en bajas dosis, en la insuficiencia cardíaca, en la hipertensión en raza negra, los teacídicos tienen un espacio. Ya vamos a ver cuáles son los mejores dentro de los diuréticos. Están aquí los teacídicos, pero el que ha llegado para quedarse es el metorene, que en Estados Unidos se usa mucho, que es claramente superior a los diuréticos teacídicos, viene bien anulado, así que uno lo puede fragmentar fácilmente, usando dosis bajas, incluso la mitad, o sea, de 1.25 la mitad se puede llegar, pese a que no hay tantos estudios que apoyen su uso. Cuando se trata de pacientes que son coronarios, claramente coronarios, que hayan tenido un infarto, después de un infarto hay que tratar de la hipertensión, bueno, hay un espacio para los beta-bloqueadores, porque los beta-bloqueadores relacionados con su cardiopatía coronaria son importantes. Cuando hay arritmias, en glaucoma, en algunos casos en embarazos, los antagonistas del calcio, de hilo de piridínico, y hablo del amlodipino, que en realidad es el más moderno y el que tiene mucho estudio, en la hipertensión sistólica, en el anciano, en la angina de pecho, pacientes que tienen hipertrofia, hay un trastorno de la distensibilidad, tienen un claro, una difusión diastólica en esos pacientes, claro el rol que tienen los antagonistas del calcio. Pacientes que tienen aterosclerosis carotidio-caronaria, embarazo, ya lo dijimos, hipertensión en raza negra. En hipertensión en raza negra, pierden su rol los venidores ECA, tienen un espacio, un nicho más acotado. Los antagonistas del calcio, ahora, no de hidropirínico, bueno, pacientes podrían tener un rol cuando los beta-bloqueantes no se pueden usar, en la angina de pecho, aterosclerosis carotidia, taquicardia subventriculares. Los venidores ECA, al igual que los antagonistas y los receptores de la angiotensina, tienen su espacio en insuficiencia cardíaca, en disfunción sistólica de ventrículos izquierdos, tienen un claro espacio en la insuficiencia cardíaca, nefropatía diabética, nefropatía no diabética, la hipertrofia, aterosclerosis carotidia, proteinurias, muy importante, pacientes de arritmia, síndromias metabólicos. En cuanto a los diuréticos, en insuficiencia cardíaca, los anti-aldosterónicos tienen un espacio importante en la insuficiencia cardíaca, cuando los pacientes están en zona hipertensia, hipertensio y tienen insuficiencia cardíaca, o pacientes que están en un infarto, tienen un espacio. Los diurétricos de ASA tienen un nicho mucho más pequeño, en general en enfermedad renal avanzada, cuando no podemos usar los teacídicos, y en insuficiencia cardíaca. Bueno, ya algo me adelanté al reporte del Joint National Commission, así que voy a decir lo que me falta por decir de este reporte. Bueno, el reporte insiste en la importancia de que uno parta cuando tenga que usar enfermos, tratar enfermos que son hipertensos, partir con los de primera línea. Y dentro de esto de primera línea, ya dijimos, los teacídicos, los bloqueadores de carácter en el calcio, los neurohecas, los agrado, y ese tiene una evidencia moderada, o sea, más que de expertos. Ahora, en general, son todos similares. Da igual uno u otro. El hecho es bajarle la presión arterial. Ahora, excepto en insuficiencia cardíaca, que pierden un poco su utilidad, los bloqueadores de carácter en el calcio. Entonces, los teacídicos han mostrado en ese grupo, mejores que los unidores ECA, y cuando se desocian con hipertensión, insuficiencia cardíaca, y mejores, claro, que los bloqueadores de carácter en el calcio. Ahora, cuando todos estos inhibidores necesitamos otra droga, pueden ser cualquiera las combinaciones. Cuando necesitamos aumentar la segunda droga, puede ser cualquiera de estos cuatro. Se parte con uno, se agrega a otro. Y así se da sucesivamente hasta llegar a tener las tres drogas. Es importante, de acuerdo a que baje o no baje la presión, si no baja, llegar a dosis tope, target, en que se han hecho muchos de los estudios, se han hecho con dosis tope. Ahora, los otros drogas hipotensoras, carbidilol, hidrelacina, espironolactona, frucemida, no han demostrado, claro, beneficios sobre las anteriores, que sí tienen beneficios. Solamente cuando fracasan las de primera línea, se usarán estas otras drogas. Aquí están las dos estopes. Respecto a la séptima recomendación de los pacientes de raza negra, incluido que aquí no se da tanto el problema como en Estados Unidos, incluidos los de diabetes, que tengan diabetes, tratamiento inicial con los teacídicos y bloqueadores de cadena de alcalcio. Tienen menos utilidad, se ha visto que hay más complicaciones con los ARA2 y los inhibidores secas. Esa es una evidencia moderada, B. En cuanto a cuando son raza negra y diabético, es más débil la evidencia. Estos dos trabajos que están ahí puntualizados, claramente con esta conducta se disminuyeron los aumentos cardiovasculares y las enfermedades coronarias. El beta bloqueador, el bloqueador de cadena de alcalcio, fue menos efectivo que el diurético en prevenida insuficiencia cardíaca o en pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca. Se vio más accidente vascular en pacientes que estaban con inioreca. Ahora, la octava recomendación era pacientes renales crónicos que tienen hipertensión mayores de 18 años. La evidencia también es mejor que la de expertos, moderada. Y esto es independiente de la raza. Es decir, o que sea diabético el rol que tienen los NBX y los ARA2. La novena recomendación, uno tiene que tratar de controlar la presión dentro del MEA al enfermo. Si no se logra ese objetivo, se pasa al segundo medicamento dentro de estos tres que señalé como estándares en partir en un manejo de hipertensión. Hasta llegar hasta la tercera droga. Tratar de no asociar, no está recomendado por las complicaciones, inioreca más ARA2. Si no se responde y estamos frente a un paciente que está con una hipertensión refractaria, que hay que ver si es realmente refractaria, y es seduorefractaria, ya vamos a ver cómo se hace la diferencia. Hay que llamar al especialista. Esta recomendación es también de expertos. No hay muchos trabajos que son este punto. Ya hablé de los de primera y segunda línea, hablé de los de tercera línea, beta bloqueadores, alfa bloqueadores, diuréticos, antagonistas de la testosterona, vasodilatadores directos, bloqueadores centrales. La clonidina tiene bastantes complicaciones, se usa bastante poco. En resumen, respecto al National Commission 8, todos los nefrópatas hipertensos deben recibir inioregeca o ARA2. Beneficios bajando la presión arterial diastólica menos de 90, con dudas en presión arterial sistólica menores de 140. Se debe alcanzar metas en un mes, teacidas siguen siendo de primera línea, antes de llegar a tercera línea deben optimizarse las dosis, usar inioregecas o ARA2, junto con calcio antagonista más teacidas, antes de beta bloqueadores. Aquí salen todas las guías, y bueno, las guías, tenemos las guías del 2014, que vamos a destacar en la próxima diapositiva cuáles son los reparos que se han hecho a esta guía, y tenemos que, ya dijimos las pautas, a quién tratar, dentro de los ancianos a quién no tratar, con punto de corte de 60 años o más, pero que a diferencia de las otras, a los renales, también hay las mismas recomendaciones que sean los mismos niveles de presión arterial, que hay que llevarlo a presiones menores de 14.9, y respecto a las guías europeas, las guías europeas en general no hacían esta distensión entre bajo 15.9, sino que a todos había que llevarlo bajo 14.9 en los ancianos, y tenía muchas veces grupos especiales, que eran los pacientes nefrópatas. Y así las otras guías también, habían algunas diferencias en cuanto a elegir grupos con menores, llevarlos a, tratarlos con menores cifras de presión arterial. ¿En qué coinciden todas las guías? Primero, que los diabéticos y raza negra son pacientes de mayor riesgo, que hay un grupo entre 55 y 65 años, que son un grupo quizás algo distinto, que, en general, su máxima indicación en los niveles del sistema de reina de gerencina, menores de 55 y no de raza negra, gran prioridad, los inigores del eje de reina de gerencina, que en los pacientes negros no funciona, y que hay que usar calcio antagonista y diurético, y en los pacientes con presión moderada en adelante, iniciar combinaciones, combinaciones de todas estas drogas, de las que acabo de decir, de neores de ECA, pulgadores de calcio y diurético, que hay combinaciones preferibles, que son, por ejemplo, en pacientes que hay problemas de usar diurético, combinaciones entre neores del sistema de reina de gerencina con calcio antagonistas. En otras que son con diurético, que usando, por ejemplo, neores ECA con diurético o bloqueadores a la voz con diurético, que son bastante efectivas. Si no resulta pasar a drogas de tercera línea, como son los beta bloqueadores y otros, los anti-aldosterónicos. como decía el Joint National Commission, ha salido a la palestra de tractores del Joint National Commission en cuanto a que no existen estudios clínicos importantes que evalúen grupos especiales, étnicos, por un lado, y los pacientes de edad. Siempre los pacientes de ancianos están dentro de otro grupo que tiene edad media. No se abordan algunos aspectos que ya fueron aguardados anteriormente con otras guías, como son el control ambulatorio domiciliario. Es verdad que el American Heart ahora insiste en esta cosa de los controles de presión, el autocontrol a nivel del domicilio. Tampoco se aborda en el Joint National Commission el no cumplimiento de la medicación entre otros aspectos. Los defensores del Joint National Commission dicen que por primera vez ha sido riguroso en la medicina basada en la evidencia. Dice, los defensores, dicen que los estudios que son más bien observacionales como fueron los estudios anteriores, no evalúan de manera rigurosa los efectos en la salud de los tratamientos antihipertensivos usados para conseguir los objetivos asociados a mejores resultados. Y eso es verdad. Por esta razón, por esta razón, queremos hacer alguna sugerencia de manejo a nivel de ambulatorio relacionados con evaluación y tratamiento práctico de la hipertensión. Refiero al consultorio, al manejo en el consultorio. Está claro los puntos de corte en la presión y también en la pesquisa de la hipertensión. Se denastica hipertensión si la media de varias determinaciones de la presión arterial en el consultorio con el paciente sentado es 14,9. Ese paciente es hipertenso y si el paciente no tiene y si el paciente no tiene hipertrofia es un elemento de que puede que no esté tan alta la presión, no esté normal la presión y ese paciente hay que descartar que sea hipertenso. Ahora, los instrumentos para el diagnóstico A. Respecto a eso, respecto a los exámenes en el laboratorio, quiero destacar que el manejo de si tiene compromiso de órganos de ANA hay que lograr que al paciente se le haga un electro y no hay que dejar de desconocer que a veces electros que aparecen normales se le hace un eco y tienen hipertrofia. O sea, claramente es mucho más sensible el eco en manos expertas que el electrocardiograma. El electro está en general en todos los consultorios y buscar, por supuesto, si hay compromiso en otros órganos como podría ser el fondo de ojo. El AMPA, o sea, la presión domiciliaria tiene su rol muy importante como ya lo vimos como el MAPA o el Holtes de Presión y se denostica hipertensión si la media de la presión domiciliaria o la presión ambulatoria diurna es 135.85 o más o si la media de la presión arterial de 24 horas es 13,8 o más. Ahora, ambas es importante para determinar con precisión el estadio de la hipertensión, objetivos terapéuticos y supervisar el tratamiento médico. Detectar una hipertensión latente en pacientes en grupos especiales diabéticos o pacientes nefrópatas es bastante importante porque se sabe que estos pacientes tienen más hipertensión latente y se ve que esos pacientes van a ir a hipertensión arterial diagnosticada y en algunos casos especialmente los que tienen muchos factores de riesgo o otros factores de riesgo iniciar los medicamentos hipertensivos que se seleccionen dentro de estos estándares medicamentos estándares. Ahora bien en el paciente anciano que es un grupo especial que es un grupo difícil manejo hay que pesquisar si el paciente tiene hipotensión autostática si esta hipotensión ocurre posprandial a veces el paciente se queja se parte con la medicación y resulta que el enfermo hace hipotensiones hay que ver si esas hipotensiones por qué ocurren y si ocurren por ejemplo posprandiales hay que ver cómo fue la dieta si la dieta es muy rica en hidrato de carbono realmente eso favorece la hipotensión autostática tratar de fraccionarla hay muchas medidas que se pueden hacer ahora los controles de presión en este grupo si nosotros solamente nos basamos en la presión en el consultorio especialmente pacientes que no tienen tan altas presiones arteriales vamos a tener más riesgo en este tratamiento excesivo y lo peor sería que el paciente no era hipertenso y estaba usando hipotensores y se cae el suelo se fractura el cráneo o sea la calidad de vida cambia mucho y aumenta la morbilidad ahora muy importante que deben pesquisar si tratarse factores de riesgos cardiovasculares adicionales como ya lo dijimos en su momento que deben corregirse con cambios de estilo de vida solo o en combinación con fármacos y estos factores asociados destacan la hipelipidemia necesidad de estatina síndrome metabólico diabetes insuficiencia renal crónica tabaquismo en cuanto a la hipertensión secundaria cuando sospecharla edad de aparición en estos dos extremos que mostramos hipertenso de difícil control desproporación de daño orgánico blanco y duración de la hipertensión hipertensión menores de 30 años sin historia familiar o factores de riesgo signos y síntomas de una causa secundaria o un hallazgo ahora importante los cambios del estilo de vida no sé si me fui para el chavo para adelante me fui para el chavo ahí estaba aquí bueno tratamiento de los fármacos de elección ya también hablamos de eso y se recomienda se recomienda el amnodipino el amnodipino como que se usa poco va a dar la impresión de repente que la mayoría de los pacientes están con minoría heca a veces es un medicamento que es genérico que no es caro generalmente estos pacientes pueden tener edema pero no leal diurético leal diurético para controlar la presión y dejan tener problemas con la hinchazón de las piernas es el que más apropiado de mayor estudio lo ideal es usar una vez al día tratar que sea amnodipino si se puede y con muy buenos resultados en el estudio que se hicieron en estos trabajos randomizados y aleatorizados la elección de la nioreca podría tener a veces problemas o ahora porque implica análisis de costos es verdad que los Sartan es bastante bueno se usa se usa generalmente cada 12 pero en pacientes que tienen problemas que de repente les baja la presión uno podría partir con dosis una vez al día y no hay mucho problema a veces hay problemas de tolerabilidad lo ideal entonces es usarlo una vez al día los otros se usan una vez al día existen una vez al día ahora para el examen con diurético tienen su espacio lo importante es usarlo en dosis bajas para tener menos problemas los ancianos no les gustan los diuréticos porque no pueden hacer sus cosas a veces salen de compras y no eso estaría yendo al baño no es fácil insisto que ¿cuántos de ustedes usan el metorene? ¿lo conocen? el metorene clortelidona es es más potente que el diurético teacídico tiene la particular que uno lo puede fraccionar más y puede usar dosis de 12,5 y y y uno lo corta con el dedo viene virranurado aquí en Santiago es fácil conseguirlo y es súper barato incluso más barato no es un medicamento tan nuevo más barato que la diurotasía la diurotasía nosotros no podemos dar dosis menores salvo que salvo que vengan combinadas hechas ya con un ara o con un eureka también tiene más efecto que el diurético teacídico en pacientes nefrópata que también es una cosa que no podemos dejar de considerar ahora en resumen respecto a este tema de los drogas se reduce no la clase farmacológica de usarlo los beneficios es bajar la presión y bajarla con cualquiera de los que acabo de nombrar me refiero específicamente diurético bloqueadores del receptor inhibidores ECA y bloqueadores de canales del calcio o sea para cada paciente hay preferencia de uno de estos tres ahora que es importante tratar de partir con uno usarlo asociado con un diurético o con otro de este grupo estándar y con dosis únicas porque mientras más medicamentos le demos al paciente más fácil es que no se los tome y que los confunda especialmente si se trata de ancianos y por otro lado menos toxicidad ahora cuando hemos hablado de hipertensión resistente como que ha sido esta hipertensión resistente algo muy manoseado y la verdad es que primero la causa más frecuente de hipertensión resistente es la pseudo resistente o sea pacientes que se usan no se usan no se indican fármacos en forma adecuada segundo lugar están tomando sustancias hipertensoras están tomando AINE por ejemplo son cocainómanos entonces hay otro medicamento que hay que hacer una buena en amnesis la redacción del consultorio llegar a ver al médico y uno es como que le estén tomando examen y incumplimiento de la medicación muchas veces que toman los medicamentos y no se toman los medicamentos no se toman bien la presión ahora cuando es ¿en qué casos puede haber hipertensión resistente verdadera? en los nefrópatas crónicos en el aldosteronismo primario o sea que hay una causa secundaria clara otra causa de hipertensión secundaria hipertensión y por último la hipertensión que es muy difícil de manejar ahora si hay se han descartado todas estas causas de pseudo resistencia y no se logra el objetivo de bajar la presión en un paciente que está con todos los tres medicamentos tratamiento triple están los fármacos adicionales que son los antagonistas receptores de mineralocorticoides como espironolactona esplerona y los beta bloqueantes vasodilatadores como cardidilol especialmente en grupos especiales que mostramos en uno de los gráficos también el nebivolol que son los no Gracias.